Mi nombre es Daniel Basile, pertenezco a la empresa Cervex Argentina y estoy como responsable técnico. En este caso vamos a presentar nuestra línea LOX. Aquí lo que tenemos es LOX GS, una grasa 100% sintética, apta para lubricar metal-metal, goma-metal, plástico-metal, plástico-plástico. No mancha, estable entre menos 20 y 260 grados. Puede lubricar bisagras, puede lubricar cerraduras de capó y especialmente diseñada para lo que es lubricación de goma-metal en el tren delantero. Es hidrorepelente, es una cosa muy importante ya que lubrica y protege las partes metálicas que están en esa zona. El producto sale del aerosol en estado líquido y por evaporación de uno de sus componentes forma un gel que queda adherido a la superficie donde se lo aplica. Es apto para superficies verticales ya que no chorrea. Aquí tenemos lubricante seco de colisas y burletes. Un producto noble que evita todo tipo de adherencias. Vale decir, cualquier persona que desconoce lo que es un tema de lubricación de colisas y burletes aplica cualquier producto oleoso. Logrando si bien una lubricación, pero afectando seriamente la visión. ¿Por qué? Se pega polvo, arena, pelusa y demás. Nosotros con una simple aplicación logramos evitar el efecto húmedo y anulubricidad permanente, ya que tiene una gran carga de politetrafluoretileno. El producto es muy fácil de aplicar, no ataca plástico ni laminado y no produce ningún tipo de empastamiento. Para más información sobre este producto puede ingresar en nuestra página web www.logs.com.ar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!